En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días a todas madres espirituales e intercesores. El día de hoy celebramos con toda la Iglesia la presentación de la Santísima Virgen María al Templo. Es una fiesta que se celebraba ya en Oriente desde el VI siglo, y que en Occidente pasó hasta el siglo XIV. Es una memoria que se refiere justamente cuando los papás de la Santísima Virgen María llevaron a María al Templo de Jerusalén para presentarla, Santa Ana y San Joaquín. Y por eso también el Templo de Dios por excelencia es, pues ella es el sagrado vivo del Espíritu Santo. En Fátima, María también se presenta con ese Inmaculado Corazón y le pide a Sor Lucía que divulgue para todo el mundo esa devoción del Inmaculado Corazón de María que se va a propagar en todo el mundo por medio de los cinco sábados primeros de mes para poder reparar ese corazón que tanto sufre. Y tenemos que entender esa unión que existe entre el Inmaculado Corazón de María y la propia Iglesia. Como también la Iglesia está sufriendo, como la Iglesia también viene siendo atacada por tantas personas. Y nosotros tenemos que entrar en el Corazón de María para pedir esa reparación, para pedir esa unión de corazones dentro de la Iglesia, pedir por el Papa, pedir por los Obispos, pedir por los Sacerdotes. Y como ese Corazón Inmaculado de María va reparando también nuestros corazones y va reparando también la propia Iglesia. Podemos decir que la esposa fiel es María y es el reflejo de esa Iglesia que debería de ser también hermosa y debería de ser también bella y pura. Por eso vamos a pedirle hoy en este día de la presentación a María esa gracia, que María nos conceda ese don para que nuestros corazones sean más puros, sean más al estilo de Jesucristo. Y el Evangelio de hoy nos habla de eso de buscar hacer la voluntad de Dios, que sea primacía en nuestras vidas. Que Dios les bendiga a todos en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.